Hermoso es cada momento Que me visitas y de mí haces un altar Quiero me lleves más adentro Toma mi mano, no la sueltes nunca más Llévame a un lugar Donde soy yo, tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Que muero Yo sé que muero sin ti Yo muero Tú me viste en mi tormenta Me libraste de la prueba Que llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre me desea Tu bebé Disfrutemos el momento Te amo mi papá Yo dependo de tu amor Y sin ti yo sé que muero Mientras la tormenta pasaba A mí nadie la mano me daba Los vi como todos se rieron Yo los vi como se burlaban La vanera Tú el que a mí me abrazaba Y mi lágrima se llevaba Cuando solo ver tu mirada Yo sentía como me sanaba Y sentí algo dentro de mí Que no te lo puedo explicar De verdad fue diferente Algo sobrenatural Y esa paz Esta paz Otra dimensión Sentí la presión De como me transformó el corazón No tuvo otra oración Cambió mi canción En mi relación no tengo religión La sangre de Cristo corre por mis venas Derrama tu vino Mi copa se llena Paró la tormenta Mi cielo no truena Pusiste en mi playlist una música nueva París de tormenta Me libraste de la prueba Te llevaste en mi tristeza Me cambió la vida entera Me vistió con ropas nuevas Puso aceite en mi cabeza Me hizo lugar en su mesa Como un padre merece Llévame a un lugar Donde somos tú y yo Disfrutemos el momento Te amo mi papá Siempre has estado ahí Siempre has estado ahí Tu amor incomparable Amor inagotable Siempre has estado ahí Amándome Amándome Siempre estás Tú me viste Tú me libraste de la prueba Tú me libraste de la prueba Puso Seg deste Segace mis lágrimas Me levantaste Lo debá Conmigo te quedaste Nunca te mataste Aleluja Este corazón de piedra Lo transformaste Sé que terminará La hora que comenzaste limo Dios mío, Dios mío, Dios mío Sé que terminarás La obra que comenzaste a mí Aleluya